En el marco de 25 de la mañana, las mujeres hoy avanzamos en la construcción de un entorno más seguro, en el que las protagonistas somos nosotras. Dejamos de ser listas como víctimas para ser visibles como arquitectas de nuestra propia vida. Muchas gracias y mi permiso. Esto termina cuando las mujeres levantan la voz y denuncian al agresor. Esto termina cuando las autoridades trabajamos de la mano con ellas para construir una sociedad más equitativa y segura. Hago un llamado a trabajar en equipo para cambiar día a día esta realidad que nos involucra a todos. Hagámonos por nuestras hijas, por las niñas, por las jóvenes, por las estudiantes, por las madres y abuelos. Hagámonos por Aguascalientes, pero sobre todo, hagámonos por todas las mujeres de nuestro país, por nuestras mujeres mexicanas. Muchas gracias y queridos amigos. Hagámonos por Aguascalientes, pero sobre todo, hagámonos por todas las mujeres de nuestro país. Hagámonos por Aguascalientes, pero sobre todo, hagámonos por todas las mujeres. Hagámonos por Aguascalientes, pero sobre todo, hagámonos por todas las mujeres. Aguascalientes, pero sobre todo, haganmonos. Habámonos por Ángeles, pero sobre todo, hagámonos por todas las mujeres. Aguascalientes, pero comenta tierno, hueso. Hagámonos por Aguascalientes, pero sobre todo, hagámonos por EVERYBODY son, los niños que entusiasmamos un calcium. Aguascalientes, pero sobre todo, logетров크. Gracias.